¡Hola! 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 Queridos amigos, mucha energía Este lunes Con episodio número 4 De Juegas de la Semana Auspiciado siempre por Cial, Pensoido Militaria Deportiva Pensocial Siempre acá con nosotros Y hoy vamos a conocer El gran ganador del episodio número 3 Que salió allá el viernes Y tuvieron todo este hermoso fin de semana para votar Y obviamente Hoy vamos a presentar las 10 mejores jugadas Así que quédate atento Quédate ahí con nosotros Dale tu me gusta Ya compartí el video Dale, porque tu ayuda es muy importante Para seguir haciendo este hermoso, hermoso programa Así que los llevo ahora Con las jugadas de esta semana ¡Flojecho la primera vez! ¡ unload context! ¡Hasta el año anillo! ¡Raaah! ¡Liqueijate! ¡Vamos entanto! ¡Todos, fueron testaron! ¡Brune en su Nueva York! ¡Vamos entanto! ¡issägenanza! ¡ eyebrow! ¡倍lt под wood! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias, Lucas! ¡Gracias! 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 Espera un momentito, como siempre, queremos conocer el ganador del episodio número 3, ¿no es así? ¡Sí! Bueno, el ganador del episodio número 3, el más votado de todo el fin de semana fue... ¡Felicitaciones, amigo! ¡Felicitaciones! ¡Ponete en contacto conmigo acá por e-mail! ¡Vas a venir a buscar esta hermosa fecha! ¡Fantástica! ¡Está muy buena! ¡Muy buena! ¡Así que ponete en contacto! ¡Vamos a arreglar! ¡Vas a venir a buscar! ¡Sacemos fotitos! ¡Puedes ver la Copa Mundial! ¡Todo! ¡Así que tenemos que seguir! ¡Tenemos que seguir con las jugadas de esta semana! ¡A completar las 10 jugadas! ¡Así que... ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡ ¡Gracias! 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 ¡Increíbles! ¡Increíbles! ¡Señores! ¡Entonces la votación ya está abierta! ¡Sigue ahí abajo en los comentarios de YouTube! ¡Comenta! 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 ¡Tu favorito con el hashtag! ¡El número del video! ¡Y con eso ya vamos a saber quién será el gran ganador el próximo miércoles! ¡Pero! ¡Pero! Si vos todavía no mandaste tu video ¡Tienes que enviármelo! ¡Enviármelo! ¡Anda a firmar! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Tío! ¡Tía! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Lo que sea! ¡El amigo! ¡El amigo! ¡El amigo! ¡Firmar! ¡Firmar los goles de tu equipo! ¡Firmar la jugada! ¡La atajada fantástica de este arquero! ¡E enviármela para webmaster arrobafefe.com.ar! Sí, me envías ahí y seguramente vas a participar en uno de estos hermosos programas que podemos probar para ustedes. Por ahora, ya los dejé con el ganador, con las jugadas y los veo el próximo miércoles. ¡Un beso enorme! ¡Chao! 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 ¡Chao!